Reporte de situación COVID-19 y vírgula del mono miércoles 15 de septiembre de 2022 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Bueno, no revisamos el tema de la vacunación en Bolivia porque básicamente ya no hay el reporte. Bueno, el día de ayer no tuvimos reporte, así es que el día de hoy vuelvo a actualizar, ¿no? Así es que no podemos hacer la comparación, lastimosamente está siendo bastante irregular en el Ministerio de Salud. En la publicación del reporte. El día de hoy confirmados 71 recuperados 322. La tasa de recuperación 85%, la tasa de letalidad 1,6%. Son 8, 3, 11 laboratorios los que han notificado pruebas. Se han realizado un total de 265 pruebas PCR, 16 se han dado positivo, 6% de positividad. En la prueba rápida antigénica 1,340 se han realizado, 55 han dado positivo, 4% de positividad. Un total de 1,605 pruebas realizadas, 71 han dado positivo, 4% de positividad. 200,393 confirmados, 924,617 descartados, 169,794 recuperados, 3,143 fallecidos. Y bueno, la positividad está bajando bastante y tenemos cero fallecidos, ¿no? El tema de Santa Cruz, 48 confirmados el día de hoy, 153 recuperados, 6 fallecidos. Va a ser la mayor cantidad de fallecidos, la quinta ola en un día, o si mal no. No recuerdo, pero bueno, deben ser personas que están desde ese tiempo afectadas por la enfermedad, ¿no? Vayamos a ver el tema de Cochabamba. 35 casos nuevos, descartados 953, 0 fallecidos, recuperados 71. Los casos acumulados 196,948. Descartados acumulados 824,649. Fallecidos acumulados 3,211. Recuperados 193,405. Vayamos a ver el reporte COVID-19 en Bolivia, número 914 de Ministerio de Salud y Deporte. 170 casos nuevos el día de hoy. El departamento que más casos reporta sería La Paz, con 71. Luego estaría Santa Cruz, con 48. Cochabamba, con 35. Pando, 0. Beni, 1. Oruro, 2. Potosí, 2. Tarija, 4. Chiquisaca, 7. En cuanto a recuperados, 890 recuperados el día de hoy. El departamento que más recuperados presentes sería La Paz, 322. Potosí, 198. Santa Cruz, 153. En todo el tiempo que va la pandemia, 1.106.900 casos confirmados. Descartados, 4.197.844. El día de hoy, 4.300 descartados. Total recuperados, 1.043.944. Total decesos, 22.226. El día de hoy, 7 decesos. Serían los 6 decesos de Santa Cruz más algún otro deceso. Los casos activos, 40.730. La tasa de letalidad de la quinta ola es de 0.1%. Los casos de viruela del mono. En La Paz tenemos 6 confirmados. Potosí, 1 confirmado. Oruro, 0. Cuchabamba, 7. Chiquisaca, 1. Tarija, 0. Santa Cruz, 119. Beni, 0. Pando, 0. Total de casos confirmados, 134. Los casos el día de hoy, 5. Recuperados, 48. Fallecidos, 0. Los casos activos, 86. Es decir, hace dos días, el 13 de septiembre, estábamos con un total de 125 casos. Ahora estamos con 134. Esos son 9 casos más confirmados. Ojo con esa situación. Con la viruela del mono, ¿no? Vayamos a ver cómo anda el porcentaje de población que ha completado el protocolo inicial de vacunación del coronavirus. Chile está con 90.7%, Uruguay está con 84.4%, Perú 83.5%, Argentina 83.4%, Brasil 80.3%, Ecuador 79.2%, Colombia 70.8%, el mundo 62.4%, Paraguay 52.5%, Bolivia 50.6%. En todo el tiempo que va la pandemia, más de 610 millones de casos confirmados, más de 6.52 millones de fallecidos. Estados Unidos tiene 95.4 millones de casos, 1.05 millones de fallecidos. La India, 44.5 millones de casos, 528.000 fallecidos. Brasil, 34.6 millones de casos, 685.000 fallecidos. Francia, 33.8 millones de casos, 151.000 fallecidos. Alemania, 32.6 millones de casos, 149.000 fallecidos. Nosotros estamos con 1.12 millones de casos y más de 22.218 fallecidos. Pues bueno, es la situación del coronavirus. Ya vamos a pasar a la quinta ola. Esperemos que haya una sexta, lo repito. Como saben ustedes, ya no es obligatorio el uso de barbijo, pero recomendable seguirse cuidando por el momento. Aún no se sabe qué es lo que pueda pasar estos días. Pues bueno, esa es la situación del coronavirus en Bolivia y de la vírola del mono.